El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero a todos los televidentes que están con nosotros. Con la producción general de Álvaro Angarita, en el switcheve, Neydi Rincón, en el sonido Margarita Sánchez, Juan David, en las cámaras. Y José Velázquez, la dirección general, le damos a usted la bienvenida a Impacto, el defensor de los motociclistas a través de Televisión Ciudadana. Tenemos mucha información, por eso vamos a arrancar de una. ¿Qué pasó en la carrera 15, con calle séptima, donde un desgraciado motociclista, desgraciado porque el tipo, pobrecito, borracho, por eso es que la policía de tránsito debe hacer controles en las entradas a los barrios, porque muchos borrachitos salen de los barrios o regresan a los barrios borrachos, causan accidentes, como este degenerado que atropelló a una peatón, iba borracho en la moto. El último hecho de conductores en presunto estado de licoramiento se presentó en la carrera 15, con calle séptima, cuando este motociclista atropelló un peatón. La víctima, como ya se ha vuelto costumbre, debió esperar 45 minutos para ser atendida por una ambulancia. Durante el fin de semana, en el área metropolitana de Bucaramanga, han sido sancionados 29 conductores por manejar en estado de embriaguez. Que se convierten en alto riesgo, no solo para la persona que conduce, sino para los demás usuarios de las vías, tanto a nivel urbano como rural. En cuanto al tema accidentalidad, la policía de tránsito reporta un buen comportamiento de los viajeros que salieron en este puente, el Corpus Christi. Se tiene un balance positivo en cuanto a accidentalidad, tenemos una reducción del 17% en cuanto a eventos. Las medidas y las campañas de prevención se intensificarán durante los próximos puentes festivos, en especial para la celebración de San Pedro y San Pablo. Pues sí, porque definitivamente hay mucha gente irresponsable y toca ponerle el tante quieto, pero gracias a Dios se redujeron los accidentes, aunque sí mucho borrachito pescó la policía de tránsito. Pero yo sí quisiera que hicieran retenes fuertes en las entradas de los barrios policía y agentes de tránsito. ¿Para qué? Para que con alcoholímetro en mano los fines de semana, los viernes, cojan a muchos motociclistas y muchos conductores borrachos, especialmente piratas y muchos mototaxistas que también se dedican a beber en las motos. ¿Qué peligro? Por eso, coger mototaxi es peligro y además abusan mucho algunos mototaxistas. ¿Por qué? Porque en Pidecuesta los mototaxistas cobran por un servicio 2 mil pesos. Aquí se les abre la galla a la mayoría de los mototaxistas y cobran por servicio 4 mil. O se ordenan o desde aquí vamos a prender una campaña para que definitivamente hagan las cosas bien. ¿Cómo es posible que estén abusando con la gente pobre, cobrándoles 4 mil pesos y hasta 5 mil por un servicio? La mínima debe ser mil pesos y la máxima 2 mil. Además, ¿cuánto gasta una moto en gasolina? No gastan ni 10 mil pesos diarios. Entonces, ¿por qué quieren juagarse el mugre de una vez con la pobre gente y están haciendo 100, 200 mil pesos diarios un mototaxista y ahora se paran en todas partes a hacer trancor, a hacer desorden? No. Por eso yo no estoy de acuerdo con esa actividad. Porque o se arreglan y dejan de abusar o definitivamente quieren que los combatan. Yo promuevo eso. Porque si no andan a hacer las cosas bien, yo prefiero no tener ni siquiera ningún amigo de mototaxistas. Quiero tener todos que sean motociclistas, que hagan las cosas bien. Bueno, seguimos. Mire en Cañaveral cómo robaron los equipos de un centro médico. La comunidad se queda porque allí, a pesar de que está cerca de la estación de policía de Florida Blanca, el comandante de policía de Florida Blanca parece que, no importar a 5, no hacen patrullaje suficiente, no hacen requisas a los ñeros en las calles. El general Nelson Ramírez dio la orden y el general Pico, de que cualquier persona y a todo momento no, los policías se dedican, usted los ve chateando, chateando en las esquinas a la patrulla, hablando caca entre ellos o tomando tinto, pero no están haciendo un verdadero trabajo. ¿Cómo fue que robaron este centro médico en Cañaveral? Al parecer los ladrones aprovecharon la noche para cometer el millonario robo. No tenemos policía, porque usted no ve sino cada por ahí, cada dos, tres horas por ahí un patrullero y andan en puros carros nuevos y todo, pero no hacen patrullaje. Equipos clínicos, computadores y costosos medicamentos fueron hurtados por la banda que según vecinos del sector de Cañaveral los tienen azotados. Han atrascado amigos míos por robarle cadenas, por robarle los celulares a las señoritas, a las señoras. En la esquina de aquí en esta del semáforo han robado señores que estamos tomando tinto allá en los centros comerciales, los venimos y los siguen y los roban. Aseguran que la zona se ha vuelto invivible por la constante inseguridad. Es tan un caos tremendo, cañaveral, que si a esto no le paran bolas no sé a dónde vamos porque ya de pronto los señores taxistas ni eso van a venir aquí a recogernos aquí para llevarnos porque les da miedo, ya esta esquina es neurálgica. Los ladrones se llevaron cerca de 200 millones de pesos y aún no han sido identificados. Hay robos, atracos, delitos y hay policías que parece que se estuvieran ganando sueldo suavecito. Deberían mandar algunos de ellos para las Mercedes, allá donde los policías tienen que dormir en el piso, donde los policías no tienen estación, donde los policías briegan para conseguir alimentos porque la guerrilla le tiene prohibido a la gente que le venda siquiera un paquete de chito, un paquete de cigarrillos a la policía. Deberían mandarlos para allá a ver qué es lo que están haciendo. Me acaban de reportar que un accidente de tránsito en plena calle 45, un irresponsable conductor de un vehículo particular, omitió el pare llevándose una moto por delante. Una señora de edad iba al volante del vehículo, dos iban en la moto, el pato tuvo partidura de pierna, reporta Joan Daniel Flores Blanco. Dice eso fue exactamente a las 8 y 20, no llegó a ambulancia, solamente los bomberos que estuvieron haciendo el respectivo reporte. Bueno, también me dice que ya llegó a Bucaramanga mi amigo Orlando Piña y Yoseliana Befebre, dos moteros venezolanos que salieron de Venezuela por Brasil, regresaron por aquí, llegaron hasta Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Muy bien, felicitaciones a todos ellos que de verdad están con nosotros. Melvin Madrid de Costa Rica, dice que está bien que está viendo el programa. Muchas gracias, Joan Daniel Sánchez dice que no ve el programa, ah bueno, no está viendo, bueno, seguimos. Veamos a continuación cómo es que la autopista Piedecuesta-Bucaramanga colapsó el fin de semana. Qué trabajos tan mal planificados. El fin de semana es cuando más tránsito tiene la autopista. ¿Por qué? Porque muchos salen y muchos entran. ¿Qué pasó? Pues se pusieron a reparchar, lo están haciendo de día, no lo hacen de noche para no causar traumatismos y la concesión vial le importa cinco y a los contratistas menos. Policía de tránsito de Piedecuesta no se ve, se ve solamente fregando a la gente, como fregaba el policía a la gente, el policía que está ahogado y que no encuentran, que fregaba a la gente por joderla nomás, que le quitaron la moto a las muchachas trabajadoras, que se ganan un sueldo mínimo para luego ir a pagar una infracción, les bajaban de la moto a la grúa cuando no deben echarle a la grúa a la moto, sino hacerle el comparendo. Eso hacía ese policía de tránsito y eso hacen la mayoría de los policías de tránsito de Piedecuesta, abusan, pero no regulan el tránsito, por eso los trancones que se viven desde la noche del sábado hasta hoy han sido terribles. Hace media hora estábamos en este trancón y así fue el domingo, el domingo fue una hora para poder pasar. ¿Complicado entonces? Complicado, complicado. Y los alcaldes como ellos tienen la vía libre y ahí si no salen, entonces... Bastante, mucho trancón, mucha demora para movilizarse, va a ser uno de Piedecuesta a Bucaramanga, demasiado. Complicado, muy complicado. Dos horas, dos horas. Según los transportadores, estos trabajos solamente generan retrasos en las labores de los empleados que deben desplazarse desde el municipio de Piedecuesta hasta Bucaramanga. Un caos, tenemos una hora larguita de estar acá en este trancón, me parece terrible, o sea, muy terrible porque la verdad estamos, nosotros somos, o sea, empleados que nos apuran, nos están llamando, qué pasó, dónde están, qué están haciendo, por qué no han llegado, entonces se nos perjudica a nosotros, a los ciudadanos. Mucha improvisación en esto. Pésimo, pésimo, no está muy mal programada la reparcheo porque venimos bajando de ruitoque y tenemos más de media hora de estar en el tema, gracias. El servicio de transporte masivo Metrolínea anunció que por causa del trancón que se registró se presentó un considerable retraso en las operaciones de buses provenientes del municipio de Piedecuesta. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón, desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón, super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaderal, asados y comidas rápidas al carbón, domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad, la calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado, son nuestra carta de garantía, domos y Aceros Tolosa. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata, compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. Seguimos en impacto del defensor de los motociclistas y viene a Motos y Motos porque en el car audio, en el sonido sobre ruedas, estuvo cualquier cantidad de compradores observando las motos, otros compraron las motos de alto cilindraje, las motos de bajo cilindraje de Kawasaki, Auteco, en el instante central, allá en la parte central de Semper, felicitaciones a Doña Esperancita Barajas, a Samanda, a Edwin, a Hermógenes Abril, a los vendedores, a Schneider y a Fernando, que estuvieron muy pendientes de atender a la gente, felicitaciones por esas buenas ventas que tuvieron allá. 19 ladrones de combustible, entre gasolina, ACPM y petróleo crudo, fueron los que capturó la policía en los departamentos de Santander, Boyacá y Antioquia, porque robaban a Ecopetrol, robaban al poliducto, ladrones de tubo. Estas son las 19 personas quienes, según las investigaciones de la policía, habrían obtenido ganancias superiores a los 10 mil millones de pesos, extrayendo gasolina y diésel del poliducto Ecopetrol. Ese combustible que va por el oleoducto es combustible que se refina en Ecopetrol y que cuando inicia su recorrido para llegar a los diferentes sitios de abastecimiento que tiene la empresa, pues se instalan válvulas ilícitas por organizaciones delincuenciales dedicadas a esta modalidad para de esa manera ir obteniendo provecho de ese combustible. Las capturas se adelantaron en los departamentos de Santander, Boyacá y Antioquia. Los sujetos eran conocidos como los de San Vito. Esa organización operó durante tres años, año 2005, 2008, cuando tuvimos conocimiento del hecho. Ustedes saben que la Policía Nacional tiene un equipo que se autodenomina GOES Hidrocarburo, que está a lo largo y ancho del país por el mismo trayecto donde va el poliducto y el gasoducto, precisamente para garantizar la seguridad. Cuando ellos se percatan de esa situación por informaciones que se pudieron recolectar, pues se inicia todo el proceso judicial, el cual ahora arroja como resultado, después de casi ocho años de investigación, las 19 capturas. Esta ha sido uno de los más importantes golpes de la Policía en Colombia contra las organizaciones dedicadas al urte de combustibles, al poliúte de Ecopetrol. Bien, duro contrato de esa rata. Saludos, moteros. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. En el departamento de Norte de Santander, exactamente entre el sitio que comunica al departamento de Norte de Santander, o sea, de la carretera de Pamplona hacia Saravena, en Arauca, Paila, se cayó un puente sobre el río Ojabá. Están incomunicados no solamente Saravena con Norte de Santander, sino con Santander, porque muchos de la gente de Arauca prefieren venirse para acá, para Bucaramanga. ¿Qué fue lo que pasó con la caída de ese puente? Un equipo de ingenieros militares se desplazaron a la zona afectada para apoyar las reparaciones y restablecer el paso de los dos departamentos. El puente colapsó a causa de las crecientes aguas del río Ojabá, que debilitaron su estructura. La verdad, las familias muy preocupadas, hay muchas familias aisladas, hay muchas familias que obviamente nos vamos a ver muy afectados por esta situación porque no tenemos cómo salir hacia los Santanderes, hacia Pamplona, Bucaramanga, Cúcuta, y ahora pues con esta situación no tenemos cómo cruzar hacia el municipio de Saravena, que básicamente es de donde viene nuestra despensa. La verdad, muy preocupados, son casi alrededor de 20 metros de puente, se cayó y además siguió desbordándose y esperando la intervención o esperando aquí la comunicación por parte de Invías, por parte del gobierno departamental de Arauca y obviamente por parte de la gestión del riesgo. El puente era el único paso para la entrada y salida de productos a esta población. Son alrededor de cinco máquinas excavadoras que hemos logrado gestionar para nuestro municipio, para lograr en estos momentos podemos escuchar que se sigue desbordando, se sigue ampliando el margen del río Ojabá porque prácticamente es el 80% del río, del cauce normal de la cantidad de agua que baja por el río Ojabá que se vino aquí por esta quebrada, este puente tan pequeñito. Y la verdad pues vamos a seguir muy atentos. Hay una situación muy preocupante, profe, y es que el río Margua, uno de los importantes afluentes, es ese mismo río que pasa por San Bernardo, el río Margua en la vereda de Junín está totalmente represado, totalmente represado. Ya hubo comunicación con el general Murcia para mañana hacer un vuelo, un vuelo, una inspección aérea para poder revisar la situación que se presenta allí y prácticamente es una montaña completa la que se deslizó, es una familia de 14 miembros totalmente afectada por esta situación y mañana vamos a estar allá para ver qué podemos, qué se puede hacer por esta familia y por este río para que no presente una amenaza para la región. La alcaldía de Cubará informó que el municipio se encuentra aislado como consecuencia del fuerte invierno que está viviendo el pie de monte araucano. Tremendo, ¿no? ¿Cómo se toma una montaña? ¿Sí vieron cómo se está yendo? De nada, sí se lo río. Va a ser la tragedia peor, va a quedar incomunicado bastante tiempo Arauca con los Santanderes, infortunadamente. Qué tristeza, ¿no? Hay una empresa de seguridad que se llama Delta 1, que ni siquiera le está dando un arma a los heladores para defenderse. Vaya para allá, cuida allá en la autopista Girón, ala la bomba, no es esa maquinaria. Ni siquiera un bolillo, ni siquiera una tofa, mucho menos un revólver o una escopeta le están dando a los heladores para que se defiendan. Pues, ¿qué pasó? Sobre la autopista Girón, ahí al lado de una bomba hay un poco de maquinaria, ¿cierto? Un helador de Delta 1 lo mandaron allá a esa empresa muy responsable. Lo mandaron, dice que a cuidar, pero ¿cuidar con qué? Ni siquiera un cortaúñas para limpiarse las uñas o un tenedor para almorzar o para comer le dieron a ese pobre guardia. Pues, unos uñeritos pensaron que el guardia tenía algún arma, unos ratas, que la gente ya debe saber quién es y las cámaras de seguridad tienen que analizar y la policía ya está sobre la pista de los que fueron. Dos en moto, se bajaron, se le metieron, le dieron 29 puñaladas al celador, lo amarraron, le dieron con chuzo, pero bastante. Dice que para robarle el arma porque el celador no quería entregarle el arma cuando el celador ni siquiera estaba armado. ¿Con qué se va a defender? Qué irresponsabilidad esa empresa, ¿no? El hecho se presentó en este lugar cuando dos sujetos en una moto se bajaron y atentaron contra el vigilante, solicitándole que se entregue la arma de fuego, sin percatarse de que no contaba con ella. Lo abordan y que empiezan a agredirlo inmediatamente con unas armas cortopunzantes. Dice el afectado que querían hurtarle un arma de dotación, la cual nunca hubo porque ese vigilante presta el servicio sin arma de dotación. Afortunadamente, pues, fue con un tipo de arma pequeña y le causaron 29 chuzazos, como decimos nosotros, y está en recuperación. El vigilante, de 34 años, permanece en un centro médico, luego de recibir 29 heridas con arma blanca. De este caso, pues, hay dos hipótesis inicialmente, que tienen que ver inicialmente con el tratar de hurtarle, buscarle el arma, y la segunda que tiene que ver con una situación de tipo personal. La policía analiza las cámaras de seguridad ubicadas sobre la vía en su labor de búsqueda de los responsables de esta tentativa de homicidio. Uno de los agresores sería un menor de edad. Practicar, primera empresa habilitada en Colombia, por el Ministerio de Transporte como Centro de Enseñanza Automovilística Nivel 3. Fue habilitada para formar instructores en las categorías A2, B1, B2, B3, C1, C2 y C3. Los alumnos son capacitados en mecánica básica. Aquí en Practicar le ofrecemos todo en un solo lugar, capacitación, examen y documentación. Practicar, 632-7878. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña, Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 684-0576, 618-3871. Carbón y leña, Cañaveral. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Saludo en el barrio Caldas para Samuel Murillo. Nos está sintonizando también en el Bosque Sur. Don Antonio Gómez, un ciudadano responsable, un ciudadano bien. Don Antonio, el placer saludarlo y haberlo conocido. Un ciudadano que no le gustan las injusticias, como a José Velázquez. Que le gusta decir la vaina de frente, como a José Velázquez. Viendo, no tenía él. Un placer saludarlo a usted en el barrio Bosque. En el Bosque, ¿no? Eso se habla de la Ardila Lule. También saludos para, en el poblado, para Elvira Gómez, que fue carmonileña con su familia. Saludo, motero. Nos tomamos fotos allá con doña Elvira y toda la familia. Para Esmeralda Peña, en el Centro Comercial Caracolí. También saludamos al Guardia de Seguridad de Cevicol, Sergio Rojas. Nos encontramos en Semper y en otras oportunidades nos hemos encontrado con ese amigo, Guardia de Seguridad. Para, ¿cómo se llama? Para Ero Motocicleta, Motocicletas Ero. Las asesoras. Ah, no, pero primero saludemos a la cabeza, a la señora Erenia Alvarado. Para Mónica Manrique y para Juan Felipe Muñoz, que les gusta ver impacto, el defensor de los motociclistas. Y a mí me gusta, saludo motero para mi amigo Fernando Medina Entona, que todos los campesinos tengan un día. Lamentablemente, son muy pocos los que le celebramos la fiesta de campesinos. Yo hace años no le puedo celebrar, porque me gusta compartir con los campesinos. Pero en Girón, sí celebraron la fiesta del campesino, o la fiesta del Corpus Christi, con altares, donde le ofrecen al Señor los mejores productos, lo mejor de las primicias, de las cosechas, lo mejor de las mandarinas, de las naranas, de las matas de cacao, de café, de los animalitos, todo. Corpus Christi en Girón. ¿Cómo fue la fiesta del campesino? Desde las 5 y 30 de la mañana, los habitantes de las diferentes veredas de Girón, engalanaron el parque principal con sus coloridas carrozas, decoradas con lo más fresco de sus tierras, para participar en la celebración del Día del Campesino. Empezamos a ir a las 2 de la tarde, a armarla, a organizarla, y hoy desde las 4 de la mañana, dando los últimos retoques para traerla, porque la traemos ya de la vereda, la traemos ya lista. Con una procesión por los diferentes altares, los integrantes de la comunidad católica local recorrieron las calles del municipio colonial, como parte del tradicional Corpus Christi. Una fiesta que hemos organizado con todo un equipo multidisciplinario, en honor a todos ellos por ese trabajo incondicional que hacen todos los campesinos. Luego del recorrido de las 8 carrozas inscritas por el casco antiguo, se dio inicio a las presentaciones artísticas, culturales y musicales, y a los diferentes concursos como el de encostalados y el come pan. También trajeron estos juegos como minitejo, también para los señores, y los concursos de encostalados, también tanto para niños y el come pan de los adultos, todo estuvo muy bonito, con una integración muy bonita. El sector urbano también se benefició, ya que muchos pudieron adquirir de primera mano productos frescos y sin químicos a muy bajo precio. Lo que traemos es 100% natural. La yuca, los cocos, el melón, la mazorca, el pepino, traemos cantidad de variedad. La jornada cumplió su objetivo, brindar un espacio de recreación y de integración para los habitantes de las diferentes veredas de la Villa de los Caballeros, que tanto le aportan a la economía local. ¡Qué bonito! ¡Me encanta esa que los campesinos tengan su día y se diviertan! ¡Qué fiesta tan bonita! Ojalá en Florida Blanca Ney ha hecho lo mismo, porque aquí en Bucaramanga, a pesar de que están en campaña política, ni el alcalde ni los concejales quieren compartir con los campesinos. ¡Topa ellos! ¡Topa el bolsillo de ellos! ¡Ay, Dios! Entonces, seguimos. En Pamplona, ¿qué tal esto, no? Un profesor de una vereda de Pamplona estaba acusado de violar niños y niñas, de abusar sexualmente de ellos. Resulta que al tipo lo capturaron después de muchas denuncias de padres de familia y de niños. ¿Qué pasó? Pues el tipo lo capturaron, lo llevaron a la audiencia a control de garantías. La audiencia queda en una edificación bastante alta, se tiró de un tercer piso. Dice que para matarse, tan de malas que se le partieron las piernas, los brazos, y ahora cojo y todo, pero lo van a meter a la cárcel por violador. De las múltiples contusiones sufridas se recupera el docente Carlos Julio Mogollón Duque, sindicado de abusar sexualmente de por lo menos cuatro estudiantes de la zona rural del municipio de Pamplona. El educador se lanzó del tercer piso del Palacio de Justicia de esta ciudad en uno de los recesos de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos en su contra. En una acción premeditada por parte del docente, sube a un tercer piso y lanzándose al vacío. Pues obviamente cae al primer piso, presenta varias lesiones. Pese a intentar quitarse la vida, Mogollón sobrevivió, pero sufrió graves lesiones en las extremidades superiores y el tórax, por lo que tuvo que ser trasladado en una ambulancia al Hospital San Juan de Dios de la ciudad Mitrada. Un caso que tiene el CTI, Cuerpo Técnico de Investigación, y le imputan el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, hechos que se presentaron en la vereda Laureano Gómez, aquí del municipio de Pamplona. Tras recuperarse de las heridas, el docente nuevamente será presentado ante un juez de control de garantías para que inicie el proceso en su contra. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast, Chipi Chape, Santanderiana de Cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto, hamburguesa santanderiana, ¡qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra, o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia, la Consolata del Mutis. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En Motos y Motos. Compra tu Discovery 125. En Motos y Motos. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos. Está en todas las ciudades del área metropolitana. Bueno, ¿y qué tal eso? Me dicen que hable nuevamente de lo de Rafael Horacio porque quiere meterle disque multas a la revisión técnico-mecánica a quien no tenga revisión técnico-mecánica. Rafael Horacio Núñez solo puede meterle multa automática a los que estén registrados en la dirección de tránsito de Girón. No puede meterle a ningún... Ah, perdón, de Bucaramanga. No puede meterle ni a los de Girón, ni a los de Piedecuesta, ni a los de Florida Blanca, ni a los carros y motos de ninguna otra parte del país, solo a los de él. Pero como él está haciendo así, pues ¿qué le digo a ustedes que tienen los motos y los carros matriculados en tránsito de Girón, de Bucaramanga? Lléveselos para la dirección de tránsito de Florida Blanca. Porque Rafael Horacio no pensó que es mejor sacar los carros, las motos, que tenga uno matriculado en Bucaramanga, trasladar la cuenta para Florida, que la cuenta le vale solo 200 mil pesos, trasladarla, a ganarse un parte que le va a valer 350 mil pesos. ¿Qué es más barato? Pagar 200 mil pesos allá en Florida Blanca, donde a usted no le friegan la vida, o poner a Rafael Horacio, pagarle la gana a Quique, porque usted tiene el carro varado, la moto varada en el tránsito de Bucaramanga, y el tipo le da claro, es una moto automática por no tenerle certificado de revisión de necomecánica. Como que no estrenó el cerebro el doctor Rafael Horacio. ¿De qué pena? Con el perdón de los médicos, porque los doctores son los doctores, los médicos. Lo demás son teguas, abogaditos ahí, así como ese señor, pero de resto nada. Para los demás de profesión, sí los respeto. Mi amigo abogado, Nicolás Carrero, que está en sintonía. Joan Daniel, Flores Blanco está en la sintonía. Joan Daniel, perdón, Flores Blanco está en la sintonía. Está trabajando en este momento, pero bueno, está sintonizándonos y vamos a tratar de conseguirle un buen trabajo a este muchacho. ¿Qué pasó el fin de semana en Bucaramanga? ¿Por qué se siguen presentando muertes en el área metropolitana? ¿No hay suficientes requisas? ¿Hay intolerancia? ¿O es que la gente puede comprar las armas como si nada y darle cuchillo, matar a otro como si nada? Pues, en el barrio Guarín, no, en la Plaza Guarín, una señora que trabajaba en la cocina, o no sé, ayudándole a la mujer de pescadito, o a pescadito, el concejal del pescado de la Plaza Guarín, se puso disquiatomar con el primo y en una discusión el primo le metió una puñalada y la mató. ¿Cómo fue? Y también en el barrio La Pedregosa otro oñerito que tenía problemas con la bebida y sabía que tenía, como dice la mamá, varias liebres y resulta que con tantos problemas no se cuidó, sino que seguía ir a la calle como si nada, a pesar de que le había llegado ha venido varias veces, pues esta vez le dieron y lo mataron. El primer homicidio ocurrió en horas de la madrugada en el parqueario de la Plaza Guarín cuando una mujer recibió una herida con una navaja en un costado del Toraz a la altura del corazón. Según testigos, el agresor es un primo con quien minutos antes se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas. Esta mañana que llegué me dijeron que no, que la habían matado acá, que le habían pegado una puñalada en el corazón que unos muchachos que no sé qué, que al muchacho que la mató que la habían agarrado por ahí más adelante. Dicen que un primo, son los comentarios cuando llegué al trabajo estaba coordonado esto por el CDT y ya estaban ahí tomando fotos haciendo el croquis de levantamiento. El primo agresor fue capturado por la policía mientras la mujer agredida fue identificada como Marta Patricia Castellanos Carvajal de 33 años. Una señora que paraba por aquí trabajaba dentro de una cocina y paraba por ahí tomando. Ella trabajaba en casa de familia o aquí en la pesquera donde don Alfredo. El otro caso de homicidio se registró en el barrio La Pedregosa cuando este hombre identificado como Jorgin Armando Torres de 38 años recibió una herida en una pierna afectándole una arteria. Al ser llevado a un centro médico falleció. Y me dijeron que él había salido y que estaba tomando por ahí unas cervezas con unas personas y que él llegó y se paró y se fue para la licorera a comprarse una chocolatina y que ahí llegaron y lo mataron. La madre de la víctima a reclamar su cuerpo en medicina legal aseguró que quienes lo asesinaron ya habían agredido antes a su hijo. Tenía muchos problemas como ellos dicen liebres él tenía muchos problemas y él había llegado varias veces y se iba a la casa. La policía analiza videos de las cámaras de seguridad de esta estación de servicio para dar con los responsables. Pero bueno de todas maneras la policía va a coger a los ratas eso sí es cierto que los cogen los cogen y a este tipo así como cogieron al tipo de la plaza Saludos a motofiltros y accesorios fabricación de filtros y accesorios para moto mire si usted no le encuentra un accesorio un filtro a la motocicleta no se preocupe o si el filtro de su motocicleta es una moto muy cara y el filtro le vale más que lo que vale el cambio de aceite pues no se preocupe este amigo le hace el filtro motofiltro o sea accesorios fabricación de filtros y accesorios para moto llámelo eso queda en la calle 44 11 a 39 ¿esto es el barrio Gaitán? no mentiras calle 44 11 a 11 a espere me ubico no barrio Hidalardón no miento espere el 44 ¿dónde es? a la de Campo Hermoso es en barrio Campo Hermoso sí señor ahí está llámelo al 3184614516 es un gran amigo se llama ¿cómo es que se llama? Alejandro Bárcenas nos está sintonizando también para los muchachos que hacen las grabaciones de fiestas de celebraciones de eventos con drones o sea con naves voladoras que graban unos videos espectaculares tomas aéreas estudio de fotografía diseño y publicidad Edgar Ortiz Cárdenas querente general de drones que nos está sintonizando también para URL Company camisetas para toda la familia anime cómic video games diseños personalizados usted puede entrar al facebook a la siguiente página camisetas URL 82 y ve las camisetas de transfer espectaculares muy hermosas ya un saludo para William que nos está sintonizando muchas gracias seguimos ¿con qué es que vamos? se me olvidó ahora ¿cómo? en Cúcuta unos motorizados no pararon en un retén de la policía mire usted cuando vaya en moto si usted va tomado pare es mejor que le metan una sanción a que le metan un balazo ¿por qué? porque resulta que a pesar de que el parrillero dice que no que es que lo mataron y que lo requisaron no la gente ahí tiene un irrespeto por la autoridad hoy día terrible a la gente de tránsito Hernán Niño una gente que le colabora a los motociclistas que buen ciudadano un carro parqueado pito y pitando y nada es la calle 48 entre carreras 35 y 35A resulta que pitaba 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 y no salía entonces con la cámara ¡pum! grabó la fotomulta y estaba haciendo el comparendo cuando salió el tipo de la camioneta del carro y ¡pah! se subió al carro y le metió una trompada y lo dejó tendido ahí en el piso ahí un irrespeto a la autoridad terrible un policía amigo mío qué tristeza ¿no? la policía le tiene un proceso disciplinario porque resulta que iban dos viejas que son ratas reconocidas en moto que cargan revólver que son fleteras o sea que acompañan a los fleteros y que les coge las armas mientras una maneja la una le entrega el revólver al rata al fletero y la otra también maneja la moto pues él sabía que las viejas eran fleteras y cuando la fue a recrizar las viejas se le alzaron agredieron al policía ¿qué pasó? pues una de las viejas se fue y el tipo le sacó el policía le sacó el quita y ¡pam! las viejas pasaron por encima de la moto de ella y se rayaron la... la... bueno esta la máscara pues se rayaron todo ahí se fueron y pusieron una denuncia en la policía cuando el policía ni siquiera las tocó dieron que era que el policía había abusado de ellas y que las había maltratado cuando un... ellos saben que como policía no pueden tocar a una mujer pues que ahora el pobre policía tiene un proceso disciplinario porque la policía le cree más a los ratas que a los hombres de su institución que tristeza ¿no? y estos muchachos en Cúcuta salían del Zulia borrachos en la moto arrancaron y pensaron que podían ganarle a las motos de la policía cuando llegaron a la casa el policía lo fue a requisar y entonces el muchacho fue a quitarle el arma al policía en el forcejeo ¡pam! el policía le disparó porque ni pendejo que yo fuera que me vayan a quitar el arma para que el otro me dé y yo le doy primero pues eso pasó con el policía entonces ahora el muerto es una bellezura pues Willington Ortiz de 25 años se dirigía a su residencia en compañía de un amigo luego de tomar unas cervezas en un bar del municipio de Los Patios durante el trayecto fue interceptado por un patrullero de la policía que lo siguió hasta la puerta de su casa a partir de este momento todo es confuso el parrillero y testigo presencial de los hechos indicó que el uniformado se llenó de nervios y sin mediar palabra le disparó por la espalda no podíamos parar porque no había reten al llegar aquí a la casa el tombo se bajó se fue a hacer tipo requisa al chamo y ahí fue cuando sonó el disparo en ningún momento nos pidieron papeles a mí no me requisaron el tombo salió y buscó un taxi para llevárselo los padres de Ortiz que dormían en la residencia se percataron del hecho cuando escucharon el disparo mi hijo botaba ahí como un perro el policía lo hirió y en vez de auxiliar salió corriendo y me lo dejó botado cuando yo reacciono me llega un taxi y lo echamos entre Sebastián y dos policías al momentico llegaron y me colaboraron para echarlo hasta el alcalde del municipio de Los Patios hizo presencia en el lugar y pidió claridad a las autoridades muy lamentable a la familia esperar que las autoridades pues hagan todos los requerimientos todas las investigaciones y que ojalá se esclarezca el caso para bien de toda la familia y también para bien de la policía nacional por su parte las autoridades manejan otra versión que indica que el joven forcejeó con el uniformado con la intención de quitarle su arma de dotación el policía dice que cuando él solicitó la requisa una vez ya estaban digamos bajo el control policial esta persona se volteó se abalanzó a querer quitarle el arma no hay ninguna intención ni ha habido ninguna imprudencia directa del policía en cuanto a haber hecho un disparo en persecución el hombre que laboraba como técnico automotriz fue sepultado esta tarde de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia a la consolata del motis y ahora carbón y leña engañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 en motos y motos en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la agility 125 o 150 en motos y motos motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana practicar primera empresa habilitada en colombia por el ministerio de transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3 fue habilitada para formar instructores en las categorías A2 B1 B2 B3 C1 C2 y C3 los alumnos son capacitados en mecánica básica aquí en practicar le ofrecemos todo en un solo lugar capacitación examen y documentación practica 632 7878 por eso es que es bueno que ir a una escuela de automovilismo donde usted le enseñan a manejar primero para las personas nerviosas donde además le enseñan el manejo defensivo como en practicar y además de que le enseñan el manejo defensivo le enseñan el curso de mecánica básica porque hay mujeres que se barran en la moto y no saben ni cambiar en la llanta se les revienta la guaya del freno y no saben ni que fue porque no frena la moto no saben ni porque fue se les revienta la guaya del acelerador tampoco se les pinche el carro y no saben ni cambiar en la llanta y ay me avaré de que le paso como que ahora ay no se pues dígame que para saber que y resulta que era una llanta pinchada o que se le trabó la llave de la dirección del volante por eso es que bueno en practicar saludo motero para la autralla de Magre para Nelson para Fabián y Josué que nos sintonizan a los instructores a doña Sabrina de bicicleta Milán y a todos los trabajadores de bicicleta Milán a los mecánicos allá en la boulevard Santander Carrera 16 a Benjamín Artila que estuvimos celebrándole el cumpleaños con Patabrava y los fariseos también para los que vamos a ir al encuentro de motos en Bogotá el alto cilindraje este fin de semana nos vamos porque vamos a participar en ese espectacular evento que organiza mi amigo Enrique París saludo motero para Claudia Ríos que nos sintoniza Claudia Llanes Ríos una motera colombiana que solita se fue en la moto y llegó hasta Honduras a la dejó en una isla Panamá Costa Rica El Salvador Nicaragua y bien llegó hasta Honduras una dura esa vieja además es una gran motera porque saludó saludó nos recibió a dos hermanos moteros venezolanos que se llaman Orlando Piña y Yoseliana Lefebre que salieron de Venezuela y dieron la vuelta y llegaron hoy a Bucaramanga allá rumbo para su país para Venezuela mire en la carrera 16 con calle 22 doña Edito se agarraron a pelear por vicio y el uno mató al otro le pegó una puñalada en la cabeza y otra en una pierna que le cogió la vena a Horta ¿qué pasa? ¿por qué en Bucaramanga hay tanto ñero tanto desechable durmiendo en las calles haciéndose poponos ante jardines bajando de los pantalones y orinando delante de niñas en los colegios una cosa infame ah pero al alcalde de Bucaramanga no le preocupa porque eso para él tiene una camioneta donde le da de comer los peluquea y luego los vuelve y los suelta a la calle ¿por qué no hacen como en todas las ciudades? ¿por qué el alcalde de Bucaramanga no recoge todos esos desechables? hay 1.600 desechables en Bucaramanga 1.600 que todos como ellos no tienen que no trabajan en nada no tienen que financiar el vicio pues se dedican a robar entonces ¿por qué 1.600 desechables están causándole problemas a la ciudad? están incrementando las cifras de homicidios ya son muchos los desechables que se agarran en peleas entre ellos y se matan como ocurrió aquí en el barrio Larcón calle 22 carrera 16 sobre la calle 22 con carrera 16 quedaron los rastros de sangre de la última las muertes violentas ocurridas en las calles de Bucaramanga los vecinos la mayoría comerciantes se sorprendieron al ver las marcas rojas la persona que fue asesinada fue identificada por la policía como Jason Fabián Reyes jurado de 26 años falleció en el hospital universitario de Santander por una herida en la cabeza y otra en la pierna derecha que le afectó una arteria la policía analiza cámaras de seguridad del sector parar con el paradero de la persona que atentó contra el habitante de calle es la tercera persona que fallece por heridas con arma blanca durante el fin de semana increíble pero aquí los ñeros andan armados así como se agarran entre ellos atracan por robar el celular o por tener para el vicio y le meten la puñada a alguien como casi son inimputables como el loco de San Gil no pasa nada aquí que falta responsabilidad del alcalde en cambio le da de tragar a todos esos ñeros a todos esos desechables con la mujer y piensan que se van a ganar el cielo en vez de darle a los niños pobres un desayunito a los abuelitos a los ancianos que le falta medicinas que le falta comidita eso de todo eso le tendrán que dar cuentas a Dios en Ábrego Norte de Santander dos policías iban en una moto dos policías de carreteras o de tránsito cuando transitaban por una vía cerca del pueblo le estallaron los explosivos que tenían al lado y lado de la carretera de manera controlada gracias a Dios no lo mataron pero si resultaron heridos a 800 metros del casco urbano del municipio de Ábrego milicianos del EPL instalaron varias cargas explosivas que fueron accionadas mediante un dispositivo electrónico afectando a dos patrulleros de la policía nacional los uniformados sufrieron laceraciones en los brazos y la cara pusieron un artefacto explosivo lo cual lo activaron al paso de una patrulla de la policía de carreteras desafortunadamente pues tuvimos un policía herido que en este momento pues está en atención médica el acompañante de él el su intendente pues inicialmente precisamos que había algún tipo de herida pero fue revisado por los galenos de Ábrego y fue dado de alta sin ninguna novedad tras la evacuación de los heridos en el lugar de los hechos fueron encontrados 75 metros de cable duplex así como pedazos de láminas metálicas y grapas con las que se causaron las heridas a los policías aparecer este acto terrorista de acuerdo a las informaciones que nos han llegado perpetrado por los terroristas del EPL que quieren de alguna forma inducir a la ciudadanía al terror en esta vía ya la vía está totalmente controlada revisada por antiexplosivos en el sector la policía de Norte de Santander pidió a la comunidad brindar información que permita identificar a los autores de este atentado que generó pánico entre la comunidad abreguense papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 6840576 6183871 carbón y leña Cañaveral domos y aceros Tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía domos y aceros Tolosa seguimos en impacto el defensor de los motociclistas Saludo Motero estuvimos en el car audio de Senfer el pasado fin de semana vamos a mañana a mostrarle todo lo que ocurrió en ese gran evento de campeonato nacional de sonido sobre ruedas vamos a mostrarle las chicas car audio quien ganó de las chicas car audio cual fue la que eligió el público según Javier Pardo y John Sierra que estuvo también animándolo a eliminación de sonido los minicars a gasolina la exhibición de motos la exhibición de sonido de carros la exhibición de diseñadores de personalización de carros como mi amigo el Pocho Ardila las modelos hermosas de los diferentes están de modelos santandereanas en el car audio allá las vamos a mostrar mañana vamos a estar pendientes de ellos yo quiero saludar a donde yo voy a comer rico cuando voy a Senfer y le recomiendo a usted mire coma en un sitio alejado de la huya y donde la comida sea rica y porque rica no quiere decir que sea cara es muy barata se llama carne san carmón y más hay unas deliciosas chatas yo comí chatas comí ubre punta de anca carne oreada también chorizo pechuga de juezada lomo de cerdo costillitas en fin y es bastante lo que le sirve a uno es muy rico todo el carbón allá en Senfer en Senfer lo último allá de Senfer como le digo bueno la que está al lado de la entrada pero usted tiene que entrar y a la vuelta así el último está en el del pabellón allá está carnes y algo más saludo para la señora María Elena y María Isabel que nos atienden muy bien a todos los clientes y visitantes también saludos a los amigos de soluciones ¿qué? ¿cómo se llama? soluciones no sé para hogar y empresa pues reparaciones locativas en conjunto alto de Cañaveral E3 dice aquí ET3 saludos para esos televidentes soluciones en red SAS que se llama la empresa disculpenme los más amables televidentes que cochinos algunos habitantes que viven alrededor de las cañadas de las quebraditas de las fuentes de agua botan basura botan muebles viejos botan trastos botan llantas dejan que los niños boten basura una cosa la gente muy cochina y después una tragedia se ¿cómo es que se dice? se represa toda esa basura y viene agua y represa y un estallido de pal los primeros que hayan las casas de los que vienen al lado son muy cochinos la gente de Bucaramanga no cuidamos el medio ambiente ¿cómo fue que se hizo esa jornada? y también ¿cómo debe la ciudadanía ayudar a cuidar el medio ambiente especialmente las fuentes de agua? de esta forma la alcaldía de Bucaramanga junto con funcionarios del área metropolitana y la comunidad comenzaron la recuperación de las cañadas de las quebradas que se encuentran en la ciudad el trabajo de nosotros es también trabajar con la comunidad en la parte de cultura ambiental se están haciendo dos enfoques parte cultural que es la parte social y la parte técnica que es la limpieza estos ecosistemas se están convirtiendo en basureros la comunidad no respeta la biodiversidad del sector incluso la vida en las quebradas se está acabando por esta práctica ilegal encontramos pajaritos ardillas pero si hay tanta contaminación que tienen que hacer ellos tienen que salirse además que nosotros como seres humanos estamos invadiéndole esa parte de espacio que ellos tienen para vivir estamos contaminando echándoles químicos echándoles mugre echándoles inservibles cosas que están en este momento afectando algo que nos va a servir y a futuro las cañadas se han convertido en un problema social y ambiental en el área metropolitana de Bucaramanga porque hasta allí llegan delincuentes a consumir alucinógenos hay una cantidad de botaderos de escombros de inservibles como tú decías muebles y lo más curioso es que haciendo la limpieza de esas cañadas volvemos a mirar y ya está otra vez sucio entonces nosotros decimos mira la cultura la gente el cauce de las quebradas ubicadas en el sur de Bucaramanga son las más contaminadas de la región según un estudio del área metropolitana verás que contaminación que cochinada la gente no sabe cuidar lo que tiene muchos botan los perros muertos los animales los gatos la gente muy cochina y después se queja por malos olores y es que la alcaldía no hace nada no tiene que ser alcaldía yo soy alcaldía yo soy el ciudadano yo soy quien elijo yo soy quien debo comportarme bien como buen ciudadano pero también debo comportarme bien como buen motociclista respetar las normas de tránsito no beber no exceder los límites de velocidad y no manejar como lo que es chancleta y echarle la moto al que sea así no desviar a este degenerado borracho en la carrera 15 con calle séptima le echó la moto por encima un peatón iba borracho ahora le aclavan una multa de 30 millones y tiene que pagar los daños quedó con la moto dañada y fuera de eso pagarle porque se metió en un delito penal que se llama lesiones personales culposas el último hecho de conductores en presunto estado de licoramiento se presentó en la carrera 15 con calle séptima cuando este motociclista atropelló un peatón la víctima como ya se ha vuelto costumbre debió esperar 45 minutos para ser atendida por una ambulancia durante el fin de semana en el área metropolitana Bucaramanga han sido sancionados 29 conductores por manejar en estado de embriaguez que se convierten en alto riesgo no solo para la persona que conduce sino para los demás usuarios de las vías tanto a nivel urbano como rural en cuanto al tema accidentalidad la policía de tránsito reporta un buen comportamiento de los viajeros que salieron en este puente del Corpus Christi se tiene un balance positivo en cuanto a accidentalidad tenemos una reducción del 17% en cuanto a eventos las medidas y las campañas de prevención se intensificarán durante los próximos puentes festivos en especial para la celebración de San Pedro y San Pablo bueno veran ustedes que es lo que ocurre con todas esas cosas cuando usted no es responsable cuando usted es un conductor que viola las normas de tránsito tenemos que ser buenos ciudadanos no tenemos que tener un policía de tránsito o una cámara yo a veces estoy de acuerdo con las cámaras de fotomultas porque tanto dinero haciendo cruces prohibidos y cuchos ya con las lápidas las costillas y así dando mal ejemplo de cómo se deben hacer las cosas cuántos padres de familia llevando niños en moto cuántos degenerados que uno va en su moto o en su carro y le va tiene la direccional a la derecha y se abren un poquitico y por el espacio donde uno se abre ellos van derecho y quieren meterse y después lo arrolla uno y no que no tuvieron la culpa ay se le vienen a uno no hay que con cámaras de fotomultas yo quisiera a veces porque hay muchos degenerados que no es responsable en la vía saludos moteros para todos ustedes que tengan feliz noche dios me lo bendiga aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira